Estamos en Sonda, en QDOS, en nuestro data center. En Sonda somos una empresa líder de transformación tecnológica y digital, con más de 13.000 colaboradores, con presencia en 3.000 ciudades de la región, distribuidas en 11 países. Nuestro foco es acompañar a los clientes en su proceso de transformación, ofreciéndoles servicios y soluciones que cumplan con los conceptos de eficiencia, agilidad e innovación. Según fuentes especializadas, no más del 40% de los operadores de data center tienen iniciativas relacionadas a la sustentabilidad y al cuidado del medio ambiente. Y es aquí donde en Sonda, siendo un actor relevante de la industria, marcamos una diferencia. Sabemos que los data centers son grandes consumidores de energía. También sabemos que el hardware ocupa lugar y requiere de una importante capacidad de enfriamiento. Y esto nos pone como desafío el trabajar focalizadamente en ser conscientes del impacto que nuestras instalaciones generan en el medio ambiente. Es por eso que para abordar este desafío, en el 2018 apostamos por Colbun, un suministrador de energía 100% renovable. Esto marcó un hito, un hito que nosotros definimos como el ser total y absolutamente conscientes y actuar en consecuencia del impacto ambiental. De igual manera, en el primer trimestre del año 2020, iniciamos el proceso de la certificación LEED para nuestro data center. Esta certificación precisamente da cuenta de la eficiencia energética de nuestras instalaciones. El proceso significó demostrar y pasar por una serie de requisitos que son los sugeridos por el U.S. Green Building Council. Estamos muy orgullosos, muy contentos del resultado obtenido. Hemos tenido ahorros en energía que superan el 7%. Ahorros en la iluminación exterior por encima de un 37%. Ahorros en la iluminación interior, en el uso de los ventiladores. Muy felices por este logro alcanzado. Acá en Q2, el data center de sonda, implementamos la certificación LEED. LEED significa Leadership in Energy and Environmental Design. Es un sistema de ranking de edificios que mejora la eficiencia energética y la sustentabilidad. Puede ser utilizada tanto en la etapa de diseño y construcción, como en la etapa de operación. Esto nos permitió, en este edificio, mejorar la calidad interior del aire, la sustentabilidad en general del proyecto. No solamente beneficiando al mandante, sino también a las personas que utilizan el edificio. ¡Gracias!